Bien pues ahora es el turno del gorrito que es lo que faltaba Aquí ya tengo los dos colores que yo voy a ocupar que es un verde seco y un verde bandera Y pues ya de los que tú quieras utilizar pues ya es opcional Entonces lo voy a hacer con mi gancho número 4 Pero antes te voy a mostrar mira del estambre café esto es lo que me sobró Casi no se llevó nada como podrás ver ya que la bolita pues casi no era muy grande Pues bien solamente te quería mostrar Entonces de esta manera voy a iniciar haciendo un arito mágico de esta manera Mira bien facilito Bien mira aquí te muestro nuevamente bien facilito Pues bien entonces de esta manera es como inicio con este arito Y aquí voy a subir con dos cadenitas que es lo que necesito porque voy a trabajar con puntos medios Y aquí en este aro pongo 10 puntos medios Ya que tenemos los 10 puntos medios pues aquí cerramos en el tercer puntito Apretamos ajustamos más y de esta manera jalamos el hilo y lo dejamos ahí esa orejita pendiente para cuando demos la siguiente vuelta Aquí vamos a meter el gancho y vamos a poner el otro color Y esta sería la segunda vuelta Subimos con dos cadenitas de altura Y aquí en esta segunda vuelta vamos a poner en cada punto disponible un doble Dos, dos, dos Toda esta segunda vueltita lo vamos a hacer así Les recomiendo que si tienen en bolita sus estambres los vayan moviendo para que no se desenrede tanto Y si lo tienen en madeja pues intercambien el lugar Desenreden, paren un poquito porque cuando ya uno va tejiendo la mitad de gorrito o unas cuantas vueltas Pues ya va bien enredado el estambre ya que se le dan vueltitas Pues bien entonces para trabajar tranquilamente Aquí miren en este puntito ahí se aprieta un poquito en donde hacemos nudo Para intercambiar estambre ahí se aprieta Pero también aquí en este punto hay que aflojar un poquito y también ahí corresponde un punto Y vamos a intentar no olvidarnos porque si no vamos a ir perdiendo puntos Muy bien de esta manera entonces ponemos el punto Y aquí pues ya en el tercer puntito también tomamos el hilo Jalamos y de la misma forma vamos a jalar la orejita Y a dejarla ahí pronunciadamente para que no se safe Y jalamos la otra y de esa manera pues ya ajustamos Y seguimos ahora con la tercer vuelta Subimos con dos cadenitas Inmediatamente ponemos el punto Y ahora aquí corresponde hacer dos en uno Uno en el que sigue Dos en uno Uno en el que sigue Ponemos dos Y de esa manera vamos a ir dos Uno, dos, uno Toda esta tercer vuelta Bien pues aquí ya terminé la vuelta Y no me olvido del puntito que va ahí En donde se remacha el estambre Y así uno jalo la orejita Y nuevamente vuelvo a repetir Jalo el color que corresponde En esta vuelta Ajusto un poco Y subo con dos cadenitas Y aquí en esta cuarta vuelta De la misma forma vamos a repetir lo que hicimos en la anterior Dos, uno, dos, uno Vamos a hacerlo de la misma forma Si observan como se van enredando los estambres Pues bien entonces de esa manera hay que ir parando Y desenredar para que no se te dificulte hacer el tejedito Pues bien de esta manera termino ya la cuarta vuelta Y ahora lo que voy a hacer es que ya no voy a dejar orejita aquí Sino que voy a jalar el otro color Ajusto Y de esa manera queda seguro ya también el otro Porque ya solamente vamos a hacer una vuelta más de aumentos que es esta Y es lo que vamos a hacer de aumento Pues bien entonces ahora Cada cuatro puntos Vamos a poner un aumento Repetimos aquí Ponemos los cuatro puntos Y cuando ya llegues al quinto Ahí pones el doble Y de esa manera vamos a hacer Esta última vuelta de aumentos Y para ya tener el diámetro Que necesitamos Que es de 11 a 11 centímetros y medio Que es el diámetro sugerido para esta edad de 0 a 3 meses Y miren al revés no se ve mal Ni se vea volado Ahí cada cambio que hace uno Ni enredijos Entonces de esta manera pues ya aquí cerramos Y tomamos el otro color Para iniciar trabajando los cuadritos Subimos con dos cadenitas Y miren aquí vamos a medir Pero miren les muestro que yo pongo en recipientes Mis madejitas Mis bolitas así para que no se me enreden Y cuando necesito cambiarlas Pues solamente las muevo Pues bien miren aquí está ya el diámetro Que necesitamos Que son de 11 u 11 centímetros y medio Y pues ahí está Entonces pues ya vamos a iniciar con los cuadritos Bien aquí retomamos Pero también ya tomamos la hebrita Abajo para que vaya segura Conforme va uno tejiendo y cambiando estambre Y vamos a trabajar con puntos medios también Cuando tengas el quinto punto Aquí haces el cambio de estambre ¿Observaste? Bien Te voy a mostrar Vamos a ir tomando puntos Y cuando lleguemos al quinto Ahí hacemos el cambio de color De esta manera Ajustamos un poquito Y ahí vamos cambiando Conforme vaya el patrón Pues bien de esta manera no se te olvide Ajustarlo para que no quede muy flojita La última puntada Ni salga tanto el otro color de cambio Pues bueno de esta manera entonces Vamos a ir haciéndolo Van a ser de 5 puntos cada cuadrito Y así de esta manera Vamos a hacerlo hasta terminar la vuelta Y como te digo Para un momentito Si ya se te enredaron Acomoda tus estambres Y pues ponte cómoda para seguir Con lo que sigue Pues bien Entonces mira Aquí por ejemplo Me salió un colorcito solitario Que fue solo uno Voy a respetar Y seguir el patrón conforme va Y pues ahí lo bueno que me quedó Para separar los dos colorcitos Pero si te sale juntito Por ejemplo En otra talla que tú hagas Te salen juntito los colores No pasa nada Entonces subimos con dos cadenitas Y como sigue El patrón del mismo color Aquí tomé nuevamente el verde A menos que cambiaríamos ya de color Entonces tomamos el otro Pero aquí conforme va a ir tu patrón Vas a ir poniendo el color que corresponda Entonces mira Aquí tomé el verde Fuerte Y aquí continúo poniendo Una línea más De ese color Y nuevamente repito lo mismo Bien facilito que es Mira De esa manera se van a ir formando Los cuadritos Hasta terminar el gorrito Pues bien Entonces de esa manera Vamos a continuar Ya poco a poco Va a ir tomando forma Este gorrito Y esa es la manera Como yo lo hice Y mira Este enredijito Entonces me tomo mi tiempo Lo desenredo Y pongo listo Bien Aquí ya tengo desenredado Y listo Y continúo Como sigue el patrón Tomando el hilo Recuerda Cinco puntos Y ahí Haces el cambio De estambre No te olvides De ajustar un poquito Para que no quede Flojita La puntada Pues bien De esa manera Entonces voy a ir haciéndolo Ya te iré mostrando Poco a poco Como voy avanzando Bien Bien Pues aquí ya estoy Con el último cambio Mira de esta vuelta El solitario Aquí que me quedó Y pues voy a seguir Hasta el final Haciéndolo Pues bien Entonces Aquí como ya viene Cambio De color Pues voy a tomar El otro De esta forma Ajusto Y tomo El estambre También Me lo voy a llevar Aquí en el tejido No te olvides De llevártelo Para que vaya Ahí En cada cambio De estambre Bueno Pues como ves Es bien facilito De hacerlo Solamente Como te digo Vete desenredando Para que no te sea Difícil De hacerlo Es algo Que yo te recomiendo Mucho Y verás Lo fácil Que es Pues bien Entonces De esta manera Voy a hacer Hasta tener La medida Que yo necesito Y la medida Es aproximadamente 14 centímetros Digo 14 Porque pueden ser 14 y medio Y no hay problema Bien Entonces Voy a avanzar Y ya te muestro Bien En donde se te puede Dificultar Es aquí En el terminor De cada vuelta El color El cambio De color Entonces Solamente Cerciórate Que color Continúa O que color Sigue Para cambiar Y este es el que Vas a jalar Y así de facilito Mira Pues como ves Poco a poquito Va a ir tomando Forma Este gorrito Y pues yo Voy a seguir El patrón Que tengo Y los puntos También que tengo Sin olvidarme De este solitario Que me quedo aquí Entonces De la misma forma Tú sigues Tu tejido Para que no Te salgan Chiquitos Tus cuadritos Pues bien Entonces De esta manera Voy a seguir aquí Aquí ya me corresponde El verde Y pues por ejemplo Así Vamos a ir haciéndolo Hasta tener Los 15 centímetros Y mira Aquí ya se ve Enredadito Y lo único Que hago Es tomar Mi madejita Mi bolita Y darle vueltas Y pues ya Listo Entonces De esta manera Voy haciéndolo Para que no Se me enrede Y sea más fácil Pues bien Entonces De esta manera Vamos a continuar Bien Aquí estoy con la Última vueltita Y pues creo que ya Tengo lo necesario De todos modos Voy a medir Para ver si ya Tengo Lo que yo Necesito Para esta Medida De gorrito Y mira pues Así quedó Mira con unas vueltas Se formaron Los cuadritos Y pues aquí Creo que ya Está en la medida Vamos a medir Mira quedó Muy confortable Estirable Y no quedó Duro Mira pues No se teje Tan duro Con este gancho Y pues también Hay que tratar De no tejer Tan apretado Y pues aquí Ya está Son 14 centímetros Que fueron 13 vueltas De puntos Y pues aquí Ya está Listo Vamos a cortar Y a esconder Las hebritas Esta que está aquí La voy a asegurar Con una Un jaloncito Aquí Porque quedó Expuesta Entonces para no correr Riesgo La aseguro Y ya la guardaré Con una agujita Lanera Pues bien Entonces de esa manera Pues ya quedó Listo Y pues el revés Miren No luce mal Aquí también Le guardé Su hebrita Lo aseguré Bien Y pues está Listo Ahora vamos a hacer Las orejeras Y lo hacemos De esta manera Aplanamos El gorrito De nuca A frente Marcamos En la frente Contamos 11 puntos A la izquierda Aquí Coincide Con el cuadrito Y contamos 11 a la derecha Y pues claro Que aquí Va a coincidir También Y de ahí Ya marcamos El grosor De la orejera Que van a ser 11 puntos O 10 Para que Coinciga También Con el cuadrito Y de esta manera Vamos a iniciar Bien Miren Aquí Cambié El marcador Naranja Para la frente Y ese Es la frente Entonces Aquí ya Hice la orejera Pero ahora Te voy a mostrar Cómo Fue Que la hice Con el gancho Número 4 Solamente Seguí El patrón Que venimos Trabajando E inicié La primera Línea Con los mismos Puntos Ignoren El color Ya que yo Puse este Colorcito Pero así Lo voy a dejar Entonces Voy a continuar Haciendo De la misma Forma La misma Cantidad Así En el quinto Cambio El estambre El color Y estas Greñitas Pues ignoren Para que puedan Trabajar ahí Y ya enseguida Se guardarán Con una agujita Entonces De ahí Pues ya Pongo Mis 5 puntos De la misma Forma Que lo venimos Haciendo Y ese Va a ser El grosor De la orejera Si ustedes Quieren hacerla Cuadradita Con el mismo Tamaño Adelante Entonces Yo voy a tratar De disminuir Entonces Aquí miren Vieron para Donde gire Entonces Guarden ahí Su estambrito Para que no se note Tanto Y ahí Ponemos Ya Los puntos Y ahí Ponemos Aquí pongo Un último punto Miren Aquí Para que también Tenga yo 5 puntos En esta Primer fila De cuadritos Y aquí Miren Les voy a mostrar Aquí tengo Los dos cuadritos De 5 Entonces Aquí hago el cambio De estambre Y aquí Me subo Con 2 De la misma De la misma forma Y miren Hay que girar Para el otro lado Para que quede Ahí Escondidita Y aquí Si Ya voy a poner 4 puntos Que es el segundo Cuadrito Para que me quede Así Y se vea Un poquito Como disminuido Ahí Entonces Si ustedes Lo quieren Hacer Cuadradito No hay problema Inclusive Yo no le voy a dar La última vuelta Lo voy a dejar Así Pero ya También con otra vuelta Pues ya Agarraría Una forma Más Redondeadita Ok Bueno Entonces Es opcional Yo lo voy a dejar Así Y de esta manera Es como ya Continúo poniendo Aquí Miren La línea Que sigue Ya para Terminar Esta última Fila De un segundo Cuadro Pues bien Esa es la manera Como yo lo hice Miren Super fácil Entonces Así quedó Y aquí Pues ya Pongo Mi último Punto Aquí Iré cortando Hebra También Y estas Hebritas Pues ya Las iré Guardando Y miren Quedó Exactamente Igual En el mismo Grosor Solamente Intenten Eso Que les quede El mismo Grosor Pues bien Entonces Voy a cortar Hebra Aquí Ya Remacho Y esta Pues también La voy a asegurar Porque Está Expuesta Ya que no Quedó Segura Entonces Le hago Un amarre Aquí Y ya La esconderé Con una Agujita La negra Pues bien Entonces De esa forma Fue como yo Hice La otra Orejerita Y aquí Ya te mostré Cómo fue Que quedó Pues bien De esa manera Entonces Ya Con calma Iré guardando Las Tebritas Y te muestro Bien Pues le voy a quitar Los marcadores Le voy a guardar Las hebritas Solamente Voy a dejar Este color naranja Para marcar La visera Y pues de esa forma Es como quedó Miren No se ve mal Este colorcito Ya que se lo dejé Ahí junto Los colores Y pues Así es como quedó Vamos a continuar Y el ancho De la orejerita Pues es de 5 a 6 centímetros Entonces Ya puedes hacerla Más gruesita O más delgada Si prefieres Entonces Es opcional Pues así fue Como la hice Y ahora vamos a iniciar Con la visera Contamos 4 puntos Hacia la derecha Y también van a ser 4 puntos Hacia la izquierda Pero nos vamos a basar En el centro Y aquí ponemos 2 cadenitas de altura Y vamos a poner Punto sobre punto Puntos medios Y aquí donde está La marquita Vamos a poner Un doble Y nuevamente Y nuevamente Aquí Después de poner El doble En el centro Tomamos Los 4 puntos Aquí giramos Pero no vamos a poner Puntos medios Como normalmente Se haría Entonces Vamos a continuar Con un punto Bajo En este punto Y continuamos Con puntos medios Vamos a poner Un aumento Ahí En esa orillita Y nos vamos Punto sobre punto Y al llegar Al otro extremo En la misma altura Vamos a poner Ahí en la esquinita El doble Que se puso De este lado Aquí Aquí ponemos El doble Y ahí No ignores El punto Que está disponible Porque si no Va a quedar Un hoyito Ahí Nos ponemos Un punto bajo Y Uno más Giramos Aquí vamos A poner Punto bajo Otro punto bajo Y ahí Ya continuamos Con los puntos medios Ya para dar Altura Y así Vamos poniendo Punto Sobre punto De esta manera Le vamos a ir dando La amplitud Que necesita Esta visera En esta línea Lo ponemos Aumentos Y aquí Mira Aquí en este punto Ahí hay que poner El punto Ahí emparejamos Hasta el último punto Vamos a poner Puntos medios Y ya de ahí Vamos a poner Los puntos bajos Para avanzar Y regresarnos Y nuevamente Volvemos a llenar Con otra línea Bueno De esta manera Vamos a ir poniendo Los puntos bajos Ahora sigue Punto medio Ahora corresponde Poner Aumento Y de esta manera Vamos a ir poniendo Punto Sobre punto Aquí En medio Ponemos Otro aumento Esta vuelta Le vamos a poner Tres Y le vamos a poner Aquí ya casi Al terminar En la misma altura Que pusimos El primero Bien Pues se ve Un poquito difícil Pero Para no Confundirte Entonces tú Ponte El número De puntos medios De las orillitas Solo No te olvides De esta parte Aquí donde estoy Poniendo los puntos Que es importante Ponerlos Porque si no Te van a quedar Unos hoyuelos Ahí Y no lucen Muy bien Entonces por ejemplo Aquí Voy a poner Puntos bajos Tú ponte El número Que vas a poner Pero no menos De uno Entonces ya sean Dos o tres Para bajar Girar Y volver a subir Entonces ponte Tu número Tú Dos o tres En este caso Yo no había ensayado Esta viscerita Y al momento La hice Fue que Por eso quedó Un poquito confusa Pero Ya repitiéndola Pues Entonces ya Entenderás más Y así Es como Se va haciendo Esta vuelta Última Que ya no lleva Ningún aumento Y pues aquí La termino Mira Siempre terminando Con estos puntos Que te digo Para que no queden Los hoyuelos Y de esa forma Es como yo Hice la viscera Si tú quieres Hacerla Con solamente Las primeras Vueltas Ya sea Pequeñita Sin esta última Adelante Entonces yo la hice Así Larguita Pero de todas maneras Queda muy bonita Y mira Una viscera Con amplitud No se agacha Y pues así Es como Yo la hice Pues como viste En el inicio Yo hice Con cuatro puntos A la derecha Cuatro a la izquierda Pero si tú La quieres hacer Diferente O más amplia Pues se ponen Más puntos Todo depende En el inicio Entonces para adulto Un ejemplo Yo siempre pongo Doce puntos A la derecha Doce a la izquierda Y pues bien Así es como Yo las hago Y pues así Es como quedó Mira Aquí ya voy a Remachar mi hilo Y también lo voy A esconder Con una agujita Lanera Y pues ya te voy A mostrar Cómo queda Todo el seo Y así quedó Mira Estilo chavito Del ocho Lo hacen De un lado Los tirantitos Y pues Una camisita Para complementar Rayadita La encuentran Donde quiera Pues bien Miren las botitas Bien ternuritas Y el gorrito Pues como ya les mostré Así lo hice yo Pues bien Entonces Ojalá Y lo lleven a cabo Y ya sea Que lo hagan Para vender O para regalar Es algo Muy bonito Que les va A encantar Pues sin más Me despido De ustedes Denle me gusta Compartan Y si no estás Suscrita Pues te invito A que te suscribas A mi canal Y nos vemos Hasta el próximo Tutorial Que estén Muy bien